Ande, 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 ande. Ande, ande. Vamos. 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 Vamos, vamos. Dale, 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 pa' fuera. Ande, ande, ande. Aguántalo. Dale, ande, como tú sabes, anda. Pégale. ¡Pum! Listo, bonito. Vamos, Jalito. Vamos, Jalito. Vamos, Jalito. Lo que no me ha hecho que la chocó la mano. Sacate, nomás choque, vamos. ¡Bas job, Olimpio! Dejen que hacen los errores allá, vamos. La recorte va a te choque la bola nada más. Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es que hay tribuna, ¿cuándo? Vamos. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale. ¡Consale, gente! ¡Vamos! 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 Vamos, tranquilo. ¡No! ¡Sácala! ¡Sácala comandante! ¡Obrí un poco allá, tercera! ¡Vamos! ¡Bolas, Bolivia! ¡Véna la bola! ¡Véna la bola! ¡Buenito, bonito! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, qué pasó! ¡A lo fácil, a lo fácil! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 Vamos, va a salir. Inteligente Erick, inteligente. Come on, that's so crazy. Eso es, eso es. Bien tirado, bien tirado. Eso es bueno, eso es bueno. Solo toca la bola que ya salen de aquí, vamos. ¡Ya! ¡Ya! Eso es, vamos un poquito. ¡Vamos, Olimpio! ¡Vamos! ¡Vamos, Olimpio! It's like one minute here and then the next one up. I think it's four minutes. ¡Yay! 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 ¡Yay!